Esto empezó por el mes de mayo del año pasado con un grupo de amigos, bueno, después llegaron familiares, se fueron sumando la gente vecina ahí del barrio Freison, bueno, después justo encontré a Ricardo Cháver, que él me propuso hacer una agrupación y bueno, ya teníamos mucha gente encima, así que dimos para adelante, junto, bueno, también comunicándonos con la municipalidad, porque necesitábamos un predio grande. ¿Este es un predio municipal? Sí, no, él no alquila la municipalidad. Ustedes lo pusieron en forma. En forma, sí, y bueno, fuimos trabajando, ya hicimos una fiesta, una nocturna, nos fue muy bien, bueno, ahora... Contale un poco a la gente qué es lo que hacen, qué tipo de destreza criolla, qué juegan, para el que no conoce tanto. Bueno, hay carrera de sortija, corrida de sortija sería, después destreza sobre los tachos, sería de tambores, hay de menores, hay muchos chicos, tenemos muchos chicos, y después hay de mayores. ¿Gente que viene de todos lados, me decían, Villacañá, Venado, Quirquincho? Viene gente, sí, de muchos lados, viste, de acá alrededor y gente que hace varios kilómetros, otra vez teníamos un muchacho que hizo 300 kilómetros para venir. ¿Cómo se van enterando? ¿Ustedes lo van comunicando o ya se empezaron a ser famosas? Sí, es por temas de... por el Facebook. Hay una página que se llama Los Renderos para todo el país, bueno, y de ahí ya se tira la propaganda y bueno, ya se van enterando todos, pero también nosotros también vamos haciéndonos conocidos yendo a otros lugares, porque si ellos vienen nosotros tenemos que responder de ir también con nuestra agrupación. Contale un poco a la gente qué tendremos este fin de semana, cómo podrá venir y de qué manera. Bueno, este fin de semana, el domingo 22, empieza a las 10 de la mañana, mañana, bueno, ya con las tortas fritas, los mates, que si pueden venir, hay agua caliente, la entrada es libre y gratuita y vamos a empezar a las 10 y media, 11 con Carrera Sortija, después arranca el Hermoso Criollo. ¡Oh, está lindo ese, eh! ¿Hay buenos asadores para el Hermoso Criollo? Sí, los asadores están de primera. Después, bueno, hay pollo, pecho, costillar, chorizo. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, después arrancamos con la de Menores, que es el juego de Tacho, el juego de Rienda Menores, después se viene ya la de Grande, como un campeonato, y después la libre, la libre con repechaje. Estaríamos hablando que termina como a las 6 de la tarde para ponernos... Y con suerte se podrá terminar temprano. Y además hay luz. ¿Qué queremos? Bueno, después sí, si se llega hay luz también, si se llega a apretar un poco la tarde, que es chica la tarde ahora, se viene chica, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible para que la gente, porque si vienen de muchos lados quieren viajar temprano, quieren empezar y terminar temprano. Bueno, muchachos, suerte y felicitaciones por el laburo que están haciendo. No, no, dejame, gracias a ustedes por venir, curia nota, dejame agradecer a Chango Acosta que nos presta el salón para nosotros reunirnos todos los martes, a la Municipalidad de la Firma.